...bandera, ¿sí? Que muchas veces la vemos a diario y en todos los actos, pero por ahí desconocemos cuáles son esas partes de la bandera. Entonces los compañeros del segundo año van a pasar y van a ir explicando parte por parte y van a ir ubicando cómo se llama cada parte, ¿sí? Bueno, invitamos a los chicos del segundo. ¿Cuánto? Celeste. Los argentinos llamamos simplemente celeste y blanco al tono claro de azul de nuestra bandera. Bueno, pasa. Medida. Tiene 1,40 metros de largo por 0,90 metros de alto, es decir, una proporción 9,14 a 8. Talí. Talí. El talí es la banda que luce, cruzando el pecho, quien porta la bandera. Él es el siopelo de cera de 10 centímetros de ancho, terminando en su parte inferior en una cuja. Lleva los colores de la bandera bordada. El reverso será el siopelo azul como la cuja. Corbata. Con los mismos colores de la bandera. Flecos, compañeros, grado, nombres, números y localidades del establecimiento. ¡Cualito! 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 De gatón. De acero y once tomados de 10 centímetros de largo. bandera bandera celeste y blanco desde el avión de seda sin inscripciones tendrá 1,40 metros de largo por 0,90 de ancho y cada faja 0,30 metros bandera de 0 o 12 de cromado lleva como base una medialuna de 12 centímetros de vértice a vértice el sol aparece en el centro de la faja blanca es una réplica del que está grabado en la primera moneda argentina es de color amarillo-oro con borde negro y de él sale 32 rayos 16 rectos y 16 andolados dispuestos alternadamente hasta de madera de huayaybí de dos piezas desarmable lustrada natural de un metro cada pieza y diámetro de 3,5 bueno chicos muchas gracias bueno aplausos gracias 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 gracias